Saludos, bienvenido, bienvenida a Remedios Caseros Efectivos. En este video voy a compartir contigo un remedio para destapar las arterias que además de ser muy efectivo y fácil de preparar, también tiene un sabor agradable. Ciertamente existen otros tratamientos muy buenos para destapar las arterias, pero a diferencia del que hoy voy a compartir contigo, una gran cantidad de ellos tienen un sabor no muy agradable que digamos, por lo que una gran cantidad de personas toman el remedio una o dos veces y luego dejan de tomarlo. Con este tratamiento, ese no va a ser el caso, por el contrario, gracias a su sabor, en lugar de no querer tomarlo, me voy a atrever a decir que podrías disfrutar del mismo mientras le haces a tus arterias una limpieza que es tan importante para la salud del corazón. Muchas de las causas, signos y síntomas subyacentes de las enfermedades cardíacas están ocultas profundamente dentro de nuestros cuerpos y en una gran cantidad de ocasiones cuando los síntomas aparecen es porque ya la enfermedad está en un estado avanzado, por lo que cualquier medida preventiva que se pueda tomar va a ser de gran ayuda para nuestra salud. Una de las causas muy común de enfermedades cardíacas es la aterosclerosis, una afección que ocurre cuando se acumulan grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias. A esos depósitos se les denominan placas que eventualmente, si no se toman las medidas necesarias para removerlas, las arterias se van endureciendo y estrechando hasta el punto que podrían bloquearse por completo, lo que a su vez puede llevar a una persona a sufrir un derrame cerebral o ataque al corazón. De ahí la importancia de llevar a cabo esta limpieza y mucho mejor si la podemos hacer con un tratamiento natural que además de ser efectivo para este propósito, también provee a nuestros cuerpos con una gran cantidad de vitaminas y nutrientes de gran importancia para la salud en general. Para preparar este tratamiento vas a necesitar lo siguiente, dos tomates, dos limones, dos o tres tallos de apio, una pulgada de raíz de jengibre, un diente grande de ajo o dos medianos, un pimiento picante o un cuarto de cucharadita de pimienta de cayena, yo prefiero utilizar la pimienta y opcionalmente una cucharada de miel. Para prepararlo solo tienes que extraer el jugo de los tomates y los limones, rallar el jengibre, cortar el apio, el pimiento y el ajo en pedazos pequeños. A continuación echas todos los ingredientes en una licuadora y los licuas hasta obtener una consistencia suave. Si tienes un extractor de jugo de vegetales y así lo prefieres, puedes extraer el jugo de los tomates, jengibre, ajo, apio y pimiento en el extractor. A continuación le agregas el jugo de los dos limones y opcionalmente una cucharada de miel. Remueves todo bien y toma este jugo una vez al día por 15 días consecutivos. Puedes tomarlo en la mañana, en la tarde o por la noche, pero idealmente una o dos horas después de una de tus comidas principales. Para mejores resultados es recomendable hacer este tratamiento una vez cada seis meses. Eso es todo por el momento, te invito a ver estos otros vídeos y te estaré muy agradecido si te suscribes al canal, lo compartes con personas a quienes pienses que la información que ofrecemos le pueda ser de ayuda y si haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.